Pa' mí que a ti te hicieron pa' mí Yo como un loco estaba atrás de ti Ahora tú no te quieres ni despegar de mí Parece que nos pegamos y nos fue con Coqui Pa' mí que a ti te hicieron pa' mí Yo como un loco estaba atrás de ti Y ahora tú no te quieres ni despegar de mí Parece que nos pegamos y nos fue con Coqui No, 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 no Dímete, hola, aceres, nos quedamos con las mujeres Lo que la calle quiere que hay de esto y no te desesperes Esto se hizo pa' que lo bailen de Miami a TRD B1 fue el que puso el ritmo pa' que estos muevan los pies Esto se hizo pa' que lo bailen de Miami a TRD B1 fue el que puso el ritmo pa' que estos muevan los pies Pa' mí que a ti te hicieron pa' mí Yo como un loco estaba atrás de ti Y ahora tú no te quieres ni despegar de mí Parece que nos pegamos y nos fue con Coqui No, 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 no ¡Suscríbete!